Y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos amigos y así nos queremos Si conmigo te quedas o como tú te hagas Conmigo tú te amo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o como tú te vas Conmigo tú te harás porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Ya te amo igual Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo no siento el rato Y yo no siento el rato